¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Cheyla y vamos a ver un nuevo episodio de Joy of Station La edición de Halloween, chicos, esto fue un juego realmente me hace temblar del miedo, así que voy a intentar avanzar lo mayor posible Nuevamente, chicos, les agradezco por seguirme, por verme y por aguantarme y ver mis videos Y vamos a darle hasta el infinito y más allá, entonces ya sabemos que tenemos que sacar ¿Tenemos que sacar el martillo y eso? Parece que venía a hablar, en serio ¡Una puta su madre! ¡Una puta su madre! Aquí está el martillo Este juego es la madre mía, güey En serio Aún no vencí los cuartos, la verdad que no he jugado tanto, tanto, tanto Este cuarto siempre se repite No, puta mierda No veo nada, güey No lo veo nada, Kachi. No veo nada, por voz de sus Me pilló, ¿por qué me pilló así, güey, por qué puta madre me pilló así? Ahí está, ¿lo vieron? Vamos a echarnos para atrás, no quiero que me vean. Este tipo me hace llorar, en serio. Entonces, la luz me ayuda, pero llama la atención de Freddy. Por favor, suena, suena. ¡Suena! No sonó por la píjala. No sonó el sonido de mierda. No me interesa el teléfono. ¿Por qué no puedo avanzar, güey? No sonó, ese sonido no sonó. No me pregunten por qué. ¿Qué? Puto cabrón, está ahí. Está ahí, está ahí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, mierda! Cambia, guarda, guarda, guarda eso. No metas buñe. Cuando quiera que suene, no suena. Pareciera que ya sé dónde parte por primera vez él. No estoy tan seguro, pero... Creo que parte en esa sala que vimos recién. Entonces, acá no está el martillo. Ah, sí está. Ah, agarramos el fuego. Necesitamos el martillo y el fuego, ¿ok? Sin ellos, no se puede hacer nada. Lo principal yo creo que es el martillo. Y el fuego también. La verdad que es un poco... Nosotros, no tenemos un poco mucho. Tenemos que romper solamente 6 válvulas. Y cuando digo solamente es como... ¡Oh, qué poco! ¡No, Dios mío! ¡Qué fácil! Pero no. ¡Pero no! ¡No estás fácil! ¡P*****! ¡P*****! No puedo creerlo. ¡P*****! ¡P*****! Me estoy se metiendo en esta mierda. Diciendo que me cago de miedo. Y no es broma, chicos. Esto no lo digo... ¡No, no, no lo vi! ¡No 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 lo vi! ся ahí. Respira, por favor. Se escucha muy fuerte! Aquí se escucha muy fuerte. Y... ok. Un martillo. No quiero... No quiero... sacar mi celular, porque solo lo saco cuando quiero hacer el sonido. Lo que pasa chicos es que si Freddy vea la luz me va a matar, me va a matar, yo sé que hay cámaras, que podría haber las cámaras, no sé, pero no sé, como que me hace mal rollo eso. Como que prefiero... un poco jugar a las escondidas. No, por favor, no, no, por favor no. No, 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 no. Era la tercera, concha tu mamá No quiero consultar el puto teléfono Era la tercera chicos, era la puto madre tercera Puto huevo, esto cabrón, me da miedo ¿Por qué este lugar es psycho? Juega con mi sentimiento Esto no es para salir alguna vez Entonces, pareciera que a veces es mejor no correr Me falta buscar el encendedor Creo que es lo más difícil de encontrar, la verdad Me quiero correr, voy 2 No sé si estoy bien por acá, la verdad Porque no sé cuál sería No sé si es random la caminera que él hace O no No sé, no sé si es random Tal vez lo sé No sé, me merece verlo No quiero encontrarlo por favor Entonces este sería Sería la tercera si es que lo logro Estoy tratando de buscar el encendedor que no está Señora de verlo Esto sería la tercera Estoy escuchando No 3 Ya Bueno chicos, esto va a ser por el día bien serio Ya mucho por hoy Así que nada, este Sí, les agradezco por verme, muchas gracias chicos, suscríbanse, por favor déjenme like, comenten bajo el video, comentenme, comentenme y ya los veo en un próximo episodio de Freddy's Night Halloween Edition creo que es, está en mi página web igual shaggygames.com, no pueden bajar, solo bajan y jueguen chicos y me dan consejos también, así que eso, no veo brutos, cuídense.